Muy buenas a todos, señores, señoritas, animales, y lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo de Black Mirror 3. Y vamos a continuar, porque el objetivo es ver en qué consiste el misterio de los menires. Los menires que tenemos alrededor del castillo. Pero antes vamos a hacer cosas que yo he averiguado rápidamente. Ese cabeza rapada. Vete a saber, amigo, vete a saber. Vale, yo, bueno, fuera de grabación me ha dado por probar esto, y la botella con el río puede encajar. Así que vamos a llenar la botella de agua. El agua es lo más saludable que hay, así que tenemos que llenar la botella de agua. Cuando ha dicho lo de cabeza rapada se refiere a nuestro ex compañero de Zelda, que estaba sentado aquí, lo vimos hace unos cuantos episodios. La botella está ahora llena de agua, pero no la bebía. Doctora. ¿Qué te preocupa, Adrián? Hostia, lo del accidente. Esta... cursa, es realmente existente. Adrián, no debes convencerse de ese tipo de cosas. He vivido oficialmente en el castillo desde esta mañana, y... ...hemos tenido nuestra primera muerte. Un trabajador. Eso no puede ser una coincidencia. Oh. A ver, luego. Cuidado. Pues sí, tienes razón, es muy raro. Muy, muy raro. Denise, hola. No, creo que debería dejar Denise... Vale, pues no. Edward, ¿quieres decirnos algo, señor? ¿Cómo estás? Maravilloso. ¿Qué puedo hacer para ti, señor? ¿Has estado en el museo local? Estoy muy interesado en museos de todos los tipos, especialmente la etnología y la historia, señor. Pero esta cosa aquí, en Willow Creek, realmente no puede ser describida como un museo. Es mucho más de un... ...omnium... ...gatheram de novedades. ¿Tú has estado en él? Sí, un par de años atrás, cuando había un par de piezas reales de exhibición en él. Me lo mejor iría. Por favor, hagamos la honor de nuevo pronto, señor. Volveré, no te preocupes. Vale, otra cosa que se me ha olvidado y que también averigüe fuera de grabación, es que se puede combinar... ...la pieza redonda de cristal con el cubo. Es curioso. Ahora tiene un buen culete. Muy bien, pues nos vamos. Hostia, ha habido un tirón ahí. Espero que se esté grabando, si no me voy a cabrear. Vale, aquí está el agente Zack. Vamos a ver si nos dice algo. ¿Dónde está el capullo del inspector? ¿Dónde está Spooner? He's taking the rest of the day off. Creo que el accidente en el castillo ha tomado de él. Pobre hombre. ¿Tú has idea de dónde fue Matt? No lo vi en el village. Él estaba en el pub ayer, pero ¿dónde está él hoy? No sé. Podría que enviar un reporte de personas perdón. En el próximo vida, tal vez. Constable, ¿sabes lo que estoy haciendo ahora? ¿Sabes? Estoy buscando portales demoníacos. Están construidos aquí antes de que el Espíritu no había intentado pensar en Jesús. Ah, sí. Bueno, feliz, ¿no? Buenas tardes, Constable. Madre mía, madre mía. La gente está flipando, ¿eh? ¿Podemos utilizar el mapa para irnos? Vale, vamos a ir a la iglesia. Así llegamos antes. Y a ver si nos dice algo el padre, Frederick. Vamos a ir rápidamente a comprobarlo. Y... Seguimos en el castillo. Letra del Vaticano, cierto, que encontramos una carta. Padre Frederick, eh, he encontrado una letra aquí, una letra muy vieja. Por favor, veis una buena vista. Pero es del Vaticano. Desde el Papa Innocent III, él mismo. Do you know how valuable this is? You mean, if I auctioned it, I'd get a few bucks for it? Yes, a few suitcases full. But I didn't mean the material worth. Pope Innocent is regarded as the most important pope of the Middle Ages. He called out the Fourth and Fifth Crusades and formulated the foundations of the pontificate. Which is still used today. If this is an original letter from Pope Innocent, then it's a very extraordinary document. A dictum of trust from the church to your family ancestors. You can be really proud of your family. Wow. That's the first time I've heard that. Until now, I always thought it was a rumor. But you've got it here in black and white. Your family has been personally chosen by the pope to fulfill an important duty. Sounds more like they were damned by it to me. It's quite obvious that this duty outgrew them pretty quickly. We're all tested by God and it's a challenge for every one of us. But only the steadfast faith can lead us through the darkness to the light in the end. Thank you for the help. May your lord be real. Jode con la tos, ya empezamos. Lo siento, señores. Mi tos es también demoníaca. Bueno, vamos a ir al castillo. Vamos a acabar de rematar lo de los menires. Porque yo estoy convencido de que esto se puede considerar como un menir. Así que vamos a... Claro, coño, si es que lo estoy diciendo. Me gusta eso. ¿Y la piedra funcional? Es que esto sigue ahí. No hay nada, pero sigue en rojo. No entiendo el chiste. Bueno, está el aislante pendiente, ¿eh? Que no se nos olvide. No sé si había algo más. Creo que no. Vamos a salir porque la estatua que está en el invernadero seguro que también tiene algo que ofrecer. Así que rápidamente vamos a comprobarlo. Y entonces, una vez hecho esto, ya tendremos los seis menires. Porque teníamos cuatro y faltaban dos. Un momento. Sí, o sea, que esté tan sucia. O sea, que hay que limpiarla. Cuidado con ese detalle. Tenemos aquí limpiador industrial y cepillo. Señores, cuidadito. Ahora tiene que estar reluciente. Brillante. Elegante. Wow, esta limpieza es realmente poderosa. Es incluso removiendo el marido. Hmm, eso fue pintado para parecer como marido. Es que a mí esto me suena mucho, lo de la estatua. O sea, creo que es algún tipo de marido local. Granito, tal vez. La estatua es realmente construida de una granja ordinaria. Pero la estatua es así. ¿Qué quiere decir con eso? Voy a probar, ¿eh? A ver si puedo dibujarla en el mapa. Sí. Hostia. Debería haber pensado de eso antes. La estatua es construida de la misma estona como las otras meneas. Y alguien, en algún momento, ha sacado la estatua. He marcado todas las seis meneas. Veré lo que puedo encontrar con esto. Vale, si utilizas el lápiz en el mapa, puedes trazar líneas en él. Puedes trazar una línea moviendo el ratón mientras mantienes pulsado el botón izquierdo. Vale, pues vamos a ver si podemos hacer algo, señores. Madre mía. Vamos a dibujar, ¿eh? Vamos a hacer dibujitos. Vale, pero no podemos hacer dibujos, solo en línea recta. Váyatela. Vale, pues vamos a hacer el dibujo parecido a lo que vimos en el sueño. Vamos a ver si sale bien. Que no lo sé, pero... No. Ah, a lo mejor... Tenemos... No, 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 es imposible. Eh, ¿se puede borrar? Me ha salido el símbolo de borrar, ¿no? Ah, vale, se puede borrar. Hay que hacer un dibujo aquí, pero todavía no sé cuál es. Creo que... Es que creo que es como el del sueño, pero... Un momento, voy a salir. A ver si puedo salir. Que tengo el dibujo aquí de... Un momento. A ver si nos deja mirarlo. Aquí, ¿veis? Dibujo de una constelación. Vale, vamos a ver. Bueno, desde aquí hace... Se puede ver. Vale, son cinco puntos. Y hay uno que se queda fuera. Hay una línea recta... Bueno, tres líneas rectas. En forma de rectángulo. Y luego esto. Vamos a ver si podemos hacer algo. Vamos a ver. Hay un punto que se queda fuera. Línea recta. A lo mejor este es el que está dentro de la mansión. A lo mejor este hay que ignorarlo. Si no es este, ¿será el otro? Vale, vale. Bueno, ya hemos hecho el dibujo, ¿no? No hace falta hacer nada más, ¿no? Vale, pues el único que no hemos juntado es este. No sé. ¿Eh? Vale. A lo mejor la piedra fundacional no es el punto central. A lo mejor es el punto de partida. Y el punto de destino es uno completamente distinto. Eso podría ser. Hay un punto central que se me escapa. ¿Cómo es que la piedra fundacional no está en el centro? No tiene sentido. Victoria dijo que apuntan a algún lado. Tengo que encontrar un punto de partida. Pues... A lo mejor la piedra esa es el punto de partida, es cierto. Vamos a averiguarlo. Madre mía, señores. Yo creo que algo hemos averiguado, la verdad. Vamos a entrar desde aquí y llegamos antes. Que por cierto, la olla esa, ya no la van a utilizar los obreros. Me la puedo llevar, ¿no? La cazuela. No, sigue ahí. Bueno, pues ahí se queda. Pues, tío. Aquí tiene que haber algo, señores. No sé el qué. Pero tiene que haber algo, joder. Hay que ir averiguando. Vamos a ver si puedo combinar cositas. No sé si esto lo puedo hacer. No creo. Bueno, ya... Ahora mismo lo único que me queda es ir probando. Porque sinceramente no sé qué coño puedo hacer. Ah, también voy a probar lo de la mancha de la... De la sala del té. A ver si puedo combinar algo aquí. Porque esto estaba aquí. Sí, no sé. Lo quemamos, no se puede. Es que ahora mismo, ya digo, no sé qué tengo que hacer. Yo también me acuerdo que me quedaba bastante bloqueado aquí. Pero bueno, es ir probando. Si veo que me quedo bloqueado, haré una transición. Porque tampoco quiero que estemos aquí media hora viendo a ver qué hago. Así que voy a hacer una transición. Y voy a ver el siguiente objetivo. Porque si no podemos estar aquí dando vueltas como inútiles. Bueno, bombones de melocotón. Me ha dado por seguir dibujando en el mapa. Llevaba un rato dando vueltas. Pero me ha dado por dibujar otra vez en el mapa. Y atentos. Porque el dibujo no estaba bien del todo. Este es el que está en la mansión. Y gracias a este. No puedo borrar. No me deja borrar las líneas ya. Así que vamos a volverlas a hacer. Pero juntando este. Y vamos a hacer los otros. Bueno, ya está hecho. Solo había que juntar este. Que no lo habíamos hecho. Y ahora gracias a este. Vamos a ir cortando cada uno de los otros puntos. Y nos llevará a una dirección. Atentos. Esto es. Pues sí. Vamos a preguntarle. A ver esta dónde lleva. Hostia. Será divertido. Vale. Lo haremos al final. No te preocupes. ¿Este a dónde puede llevar? ¿Hasta aquí? ¡Ah! Acaba en el hotel. ¿Qué dices? A ver este. Claro. Se derrumbó. Un pantano. Pues ya está. Cinco puntos que hemos encontrado. Señores. Esta era la clave. Hostia. Hostia. Auténtica hostia. Vale. Vamos a mirar un momento. Ahora el diario. A ver si aparece algo. Sí. A ver. Vale. Esto fuera. He rastreado todos los menides. Pero no sé qué tengo que hacer. Ni siquiera puedo unirlos en un pentagrama decente. Hay un punto central que se me escapa. Como es que la piedra fundacional no está en el centro. No tiene sentido. Vale. Que apuntan a algún lado. Son las señales. Tengo que tener un punto de partida para encontrar la dirección. Y ya lo acabamos de hacer. Una de las líneas pasa por las ruinas de la academia. Sé que allá hay un portal que lleva la cámara ritual porque he estado allí. Y también había un libro. Eso confirma una conexión con la iglesia de Warmeel. Tengo que ir a preguntarle al párroco. Dudo que haya un portal en el hotel o debajo de él. Pero hay una clara conexión cerca. Debería echar un vistazo. Si dibujo una línea desde el menir del invernador, acaba la ciénaga. No es mal sitio para un portal secreto. Vamos a ver si puedo encontrarlo. Y uno de los menires me conduce al bosque. Habrá un portal allí. No será fácil de encontrar. Eso seguro. Ni de coña será fácil. Bueno, el que nos pilla antes es el del párroco. Vamos a la iglesia. Vamos a ver aquí qué encontramos. Aquí da por todas, señores. Hemos hecho un avance tremendo. A ver, padre Frederick, ayúdame. Hola, padre. Bueno. Portales. Por favor. Por favor. Especialmente. 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 Portales. Especialmente. Si hay una caja debajo debajo. Bingo. Pero no dice en la letra que las entradas se han cerrado. Para que nadie pueda llegar al gran portal. Y que los gordos deben asegurarse de que continúen así. Exactamente. Y yo soy el último gordon. Después de mí, no hay nadie más que se cuidó. Especialmente. Por eso tengo que salir de todo esto por bien. Lápiz. Un momento. Bueno, no sé si... En el mapa ha apuntado algo, no sé el qué. Vale, ¿veis la X esta? Significa que ya está. Este es el de las ruinas. Donde estaba la academia. Que se derrumbó cuando acabamos Black Mirror 2. Por lo tanto, también lo ha tachado. Entonces solo faltan estos tres. Pues vamos a ir averiguando más. A ver si antes de irnos el... Es que aquí no veo nada más, ¿no? Muy raro esto. Bueno, vamos a ver si el enterrador nos dice algo. Que no lo sé. Pero no perdemos nada. Lo vamos a intentar. Vale, pues vamos a otro sitio. Vamos a ir... Pues a Willow Creek. Vamos al hotel. Solo quedan tres puntos. Uno es un pantano, otro está en el bosque, que ha dicho que quiere dejarlo para el final. Y otro está cerca del hotel. Y como no creemos que sea dentro... Y la fuente esta sigue ahí. Pero aquí hay un camino. Pues a tope, señor. Señores, llegamos creo que a un momento importante para desbloquear otro minijuego. Y es tan sencillo como... Hacerle... Hostia. Sí, 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 aquí está. Hacerle una foto... A Bobby. Lo que pasa es que, claro, estoy grabando y no quiero hacerla ahora. Pero hay que hacerle una foto. Así que dejadme que quite la grabación. Que le haga la foto para mostrarlo en el vídeo de los extras. Y vuelvo. Bueno, pues... Foto hecha. Ahora sí, vamos a continuar. Aviso. Vamos a ir leyendo a ver qué encontramos por aquí. No está permitido bañarse. Es algo como un postre. Dos chicos desaparecieron aquí después de tomar un baño. Se supone que se derroten, pero sus cuerpos nunca se han encontrado. Vaya tela, ¿no? Empezamos calentitos. Embarcadero. No, la verdad es que no. Orilla. Un lugar hermoso para obtener alguna inspiración morta. Inspiración mortal. E, 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 e. Hombre, ahí sí que te doy la razón. Vale, a ver, algo más. ¿Desechos? Atentos a esto, señores. Atentos a esto. Escena desbloqueada solo por darle click a eso. O sea que, restos flotantes. Se ha imaginado un cuerpo, ¿eh? Se ha imaginado un cuerpo. Nuestro protagonista no es que esté bien, la verdad. Menires. No puedo acercarme más. Tienes toda la razón, amigo. Hay algo más. Río y menires. Nada más, ¿no? Bueno, pues Bobby. ¿Qué tal, amigo? No sé, vamos a preguntarle. ¿Qué está haciendo Bobby ahí? La verdad es que está un poco zumbado, porque tiene que hacer frío, ¿no? Seguro lo que ha dicho Adrian. Hey Bobby, ¿qué estás haciendo ahí? Hello, D-D-D-D-Deren. It's D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-Dniece's birthday today. But I haven't got a present. And you want to catch a rafish? No, no, no. I want to collect some muscles with pearls in them. I want to make a pretty pearl necklace. A Denise... A... Yo... Yo tengo un collar. Mira, Bobby. ¿Eso no te hace un hermoso presentador para Denise? Por cierto, la foto hay que hacerla antes de entregarle el collar. Después ya no funciona, creo. Es... Lo hemos hecho feliz ¡Uy! ¡Uh! Catiuscas Bueno, pues póntelo tú ahora Póntelas Un agujero enorme Un momento Uy, esto se puede combinar Ah, vale Bueno, un detalle chorra A ver, Catiuscas Clic derecho Clic derecho Cuando están hasta el culo de agua Vamos a ver si puedo combinarlo con algo ¿Qué es de reparación? Genial, oye, sí señor Ya está Terminado ¿Por qué coño había un agujero justo ahí? Clic derecho Clic derecho Se ha cambiado Una nariz de payaso ¿Qué dices? ¿Estás bien? ¿Esto te puede servir? Ni idea Me puedo meter Aquí hay que hacer algo más Sí Ah, vale Aquí sí que puedes ir Pero al río no Ah, bueno, pues vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No, no, no No puedo hacerlo exactamente No puedo creerlo exactamente Algunas gajas de pesca Serían buenas O algo Para que pueda ver En el agua Sin tener que morir Bueno, señores Había quitado la grabación Y eso es porque había escuchado El móvil de mi padre Que no está ahora en casa Y no sé qué coño era Y estaba rayado Y no había leído la conversación Entonces Ahora sí que la he leído Y resulta que nuestro protagonista No ve debajo del agua Entonces, pues Cubo con fondo de cristal Podemos probarlo, ¿no? Pues venga Vamos a probarlo Es que, claro Lo siento por este momento, señores Pero son trances Que ocurren Y hay que Hay que estar Al tanto de todo Hay que vigilar Y he hecho la transición No la habréis notado A lo mejor sí No lo sé Pero bueno La cuestión es que Vamos a continuar Interesante Y exactamente Lo que pensé Hay una entrada Hostia ¿Y qué hacemos? Dímelo tú ¿Lo has tachado el mapa? Vale, pues Vamos a tachar Los menires Aquí Vale, fuera Falta la ciénaga Y el bosque Eso es lo que falta Porque esto De las ruinas De la academia Está descartado Pero no lo ha tachado Aquí No sé por qué Así que vamos a ver Si en el bosque Podemos hacer algo Esto sigue en rojo El río No sé por qué Vamos rápidamente El siguiente objetivo Es el bosque Porque para llegar Al pantano Bueno, vamos a ir al bosque A ver qué encontramos Cámbiate, amigo Me gusta esa idea Muy bien Vale, ahora sí Nos vamos No vamos a molestarla Vale, pues vamos a ir al bosque A ver si podemos ir Por este camino Porque este camino Aún no lo hemos visto Pues a tope Venga, no dudes No dudes Nunca hay que dudar Dudar puede ser peligroso Si confío en mis habilidades Como cartógrafo Lo que hago Entonces Debe haber un portal Alonga este camino Hostia Esto sí que es peligroso Trampa para osos Aviso Me acuerdo de esto Señores Aquí creo que podemos morir Quiero caer en una trampa Vamos a revisar un momento esto Hay un camino Por lo visto Acá hay otro Y ahí hay una trampa Para osos Voy a intentar caer en la trampa Vale Vamos a ver que pasa Un poco más Un poco más No, no puedes Lástima Zemamut también aquí Zemamut también aquí Oye, recordad cuando llamamos Al evidente Que nos habló de un oso Hostia Hostia, chaval Bueno, pues Vamos a A uno de los dos caminos ¿En serio? Pues no Tú sigue Hay que jugársela Hostia, pues sí Ahora lo entiendo Bueno, pues ya hemos descubierto Que se puede morir aquí también Pero he encontrado una rama Por supuesto Le encontrarás uso Te lo aseguro Vamos a revisar un momento la rama Una rama larga No, no Seguro que hay más Vale Entonces puedo ir con No Bueno, no pasa nada Aún nos falta Una alternativa Porque había un camino más Esto era Warmi Y aquí estaba el castillo Vale, era aquí En el faro Tenemos que ir en dirección Al faro Y aquí Hay un sendero Y esto en principio Lleva a la ciénaga Creo Así que Solo quedan dos sitios Por revisar El bosque Y la ciénaga Pues sigue, amigo Sigue Por cierto Aquí arriba a la izquierda Estáis viendo que hay un cuervo Para desbloquear otra imagen Ya le haré clic Fuera de grabación Tiene que ser El lugar correcto Tiene que ser Tiene que ser el lugar Correcto, tío Tiene que serlo Joder, no se puede llegar A ningún portal ¿Tú qué es? Vale ¿Qué has apuntado, amigo? A ver Esto nada Pero voy a Joder, colega Avanzo una página Tío, esto es una mierda Tío, esto es una mierda Para atrás Amigo, para atrás Hazme el favor Venga, va Por favor Para atrás Coño Aquí, joder Le cuesta Le cuesta Vale, pues solo falta El del bosque Este lo ha descartado Directamente ¿Esto qué es, tío? Huesos ¿Cómo que huesos? No lo descartes ¿Por qué has descartado esto? Aquí a lo mejor hay algo, tío Vamos a mirar Huesos pone Sigue en rojo, tío ¿Detector de metales? Vale, esto sí que para el bosque Que nos va a servir No hay nada mejor que esto Huh, eso parece como un viejo detector de metales Probablemente se rompió Pero ese tipo de cosas puede ser reparado Puente Ahora miraremos si se puede ir por ahí Lo de los huesos, tío No lo entiendo Pero sigue ahí, eh Eh, un momento Pantano Se queda en rojo Bueno, vamos al puente A ver Bueno, vamos a revisar Puedo combinar Es que esto Esto de las pegatinas Es lo que más me raya, tío ¿Por qué coño La tenemos, las tenemos ¿Para qué las queremos? A ver Pues No tenemos absolutamente nada Que nos pueda servir aquí, eh Eso es una lástima Y los huesos, tío Se quedan ahí, ¿no? Bueno, pues Habrá que averiguar El pantano, tío ¿Por qué se en rojo el pantano? No hay nada más, ¿no? Es que Luego aquí Siempre se te olvida algo Una chorrada Pero no Parece que no hay nada más Vale, ya sé dónde tenemos que ir Aquí, si os acordáis Habían Cachivaches de Bueno, eléctricos Chatarra electrónica, ¿no? ¿Veis? Esto nos puede servir ¿Algo más? ¿No? Vamos a mirar Tire derecho Si quieres La batería parece agotada No me jodas, tío Siempre pasa lo mismo Vale Vale, falta la batería A ver si Bueno, esto sigue en rojo No sé el motivo Falta Una batería Pues tenemos que encontrar Una batería Cueste lo que cueste Madre mía ¿Cómo estará Phil? Hostia, a ver A ver ¿Qué pasa? ¡Wow! ¡Geez! ¿Pero qué me estás contando, tío? ¿Cadaver de Phil? ¿En pregunta? ¡Uh! Madre mía Madre mía Madre mía Y fue abierta cuando me volví a volver Alguien Debería haber estado aquí En el momento ¡Bua! ¿Esto qué? Sigue en rojo El candado Phil lock me en este compartido El candado parece sólido No hay ni nada diferente aquí, ¿no? Todo sigue igual No ha habido cambios Alguien ha entrado Pero Señores, esto es flipante, eh Esto es flipante, tío Pobre Phil Pobre Phil Bueno, no, pobre no Que le den, pero Brutal ¿El letrero qué? ¿Sigue así? ¿En rojo? ¿Por qué? ¿Y el ordenador qué? Nada más Entonces yo creo que aquí ya nada más, ¿no? Pero lo de Phil Se ha quedado ahí el cuerpo Pues la policía tendrá que hacer algo aquí Madre mía Señores Esto es flipante Bueno, la batería El coche me puede servir, ¿no? Este es el carro de ese maníaco que me quería matar Uh Uno de los muchos maníacos de ese carro que me quería matar Este es el carro, uh Vale, pues capó Pues venga, tío, pílala Pílala Phil no la va a utilizar ya Es imposible No, tío, ¿cómo que he cerrado? Llavero de Phil Bueno, a ver Lo podemos abrir Tenemos las llaves de Phil todavía Ábrelo, amigo Esa batería Tiene que ser nuestra ¡Hostia, otra! Ya son tres Ya son tres ¿Y la música? Vale, pues a por el capó A por la batería A por todas Ya está Ni siquiera está conectada ¿En serio? Un momento Clip derecho Un poco vieja quizá Pero debería valerme Confiemos Vale, pues ya está Reparado Sí, señor Estoy hasta un poco orgulloso de mí mismo Sí, un poquito Sí, ¿no? Amigo Bueno, nos vamos Tenemos que volver al bosque Entonces Los huesos y el sendero ¿Qué? De momento los huesos han quedado ahí Están pendientes No sé para cuándo Pero están ahí Y ahora sí Vamos a ir al bosque Rápidamente Tendremos posibilidades De avanzar Un huesos, pero Si no ocurre ninguna desgracia De última hora Lo vamos a intentar Y lo vamos a dejar pronto Vamos a ver si funciona ¡Muy bien, señores! Pues vamos a por todas ¡Muy bien! Y vamos a ir Voy a marcar las trabas Con los huesos Así que es más fácil para mí Luego Tendremos que estar aquí Es donde uno de los portales Tendremos que estar Hostia, este sitio Los que hayáis jugado Al primer Black Mirror O hayáis visto mi guía Sabréis Muy bien En qué consiste este sitio Bueno, pues ya hemos descartado todo Acceso a un portal Hay un grupo de piedras En el medio del bosque Y el lugar me resulta familiar Creo que es el círculo de piedras Donde Vic fue asesinado Samuel le hizo cortes rituales En una de las piedras Hay muchísimos artículos De periódicos al respecto Y he visto fotos en el museo Hay un agujero En la piedra del medio Me gustaría comprobar Lo profundo que es Menir Hay incluso más menillas Debería ser un hueso En algún lugar de aquí Están posicionados Exactamente como Las manillas en el río Pues sí, eso parece Vale, aquí hay un hueco Antes de mirar el hueco Vamos a revisar Si hay algo por aquí Arbustos ¿Hay algo que se mueve por ahí? ¿O estoy viendo gatos? Nada me sorprendería Madre mía Estás flipando ya En colores Es normal, eh Con todo lo que has vivido Roca Eh, otra vez Hay un agujero Bueno Tengo que quitar de ahí La piedra No va a poder ser De una pieza Pues sí Tenemos el perforador aquel Pero necesitábamos Gasolina o algo, ¿no? Vamos a mirar el hueco Vale Solo dice eso Curioso ¿Me puedo hacer una foto? No ¿Puedo apuntar algo? Está claro que el objetivo Es conseguir la perforadora El perforador aquel Que teníamos cerca de Uy, la rama Pero falta la gasolina Bueno Bueno, pues así es como Se desbloquea otra escena Usando la rama En el hueco Que ya no hay hueco Estoy bastante seguro De que hay una cueva enorme Abajo la roca Podría haber un portal Es el último De los puntos de mi mapa Pues sí Tiene que haber algo Pero no podemos apartarla Hasta que no tengamos La perforadora Pero para ello Necesitamos gasolina Así que hay que conseguir La gasolina Cueste lo que cueste Lo voy a dejar No sé dónde La verdad Lo voy a dejar En la entrada Portón Voy a dejarlo aquí Porque aquí había un perforador Pero necesitábamos La gasolina Y con esto Seguro que podemos Quitar la roca Así que señores Yo me despido ya Que ha sido un episodio Bastante guapo Disfrutad de vuestros días Pero recordad Sobre todo De vuestras noches Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!